¡Javier Jatín! ¡Qué guapo! Esas introducciones de aquí siempre lo dejan uno debiendo. Es poco. Javi, bienvenido a Colombia, bienvenido a Bogotá, bienvenido a esta casa, City TV, que también tuviste algo que ver por aquí en algún tiempo, ¿no? Claro, esta fue mi casa, esta fue mi cuna, mejor dicho, más bien. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos las grabaciones y el rodaje de vuelos, yo creo que fue el primer gran pantallazo que tuve yo después de haber estado en la isla de los famosos, que fue como lo primero, fue la primera vez que me enfrenté directamente a la cámara, inicié esa maravillosa profesión que comparten ustedes, que es ser conductor, presentador, que me encanta además. Y bueno, ¿qué les cuento? El resumen nos trajo hasta aquí. Javier, tiene muchas facetas, de verdad, lo decíamos, arquitecto, modelo, presentador, actor, muchos aristas, pero hemos querido arrancar esta entrevista enfocándonos, yo creo que en el tesoro de tu vida, en la parte más importante, y es que eres un hombre supremamente familiar. Arranquemos por ahí. ¿Has tenido la fortuna de estar rodeado de mujeres espectaculares en tu vida? Siempre, siempre. Cada vez que hay que abrir una puerta, yo me tiro a abrirla. Cada vez que hay que poner un brazo, yo ya estiré el brazo. Y yo le digo a todo el mundo, pero es que entiendan, a mí me criaron cuatro mujeres, y una de esas era mi abuela, que si no tirabas el brazo, ya te iba clavando las uñas, sin explicación. Y se iba, ¡pim! Aquí de una vez. O sea, entonces claro, yo tengo ese chip de que pues me tocaba a mí. O sea, era yo, yo tenía que cambiar la llanta, yo tenía que estar para ellas, pues. Entonces, creo que eso ya me marcó, me dejó así. Y te dio una sensibilidad muy especial, un carisma muy lindo además. Heredaste de tu madre, de doña Lucía, el orden, ¿no? Porque eso sí... Yo diría quítale el doña porque ella se ofende. Ah, no, entonces de Lucita. Y seguro que lo está viendo. Lo está viendo Lucía. Entonces, quitémosle el doña de una vez, ya. Vamos a hacer, ten cuenta que esto nunca pasó. Lucía, solamente te enseñó a tirarte, a lanzarte al agua, a ir por tus sueños, sino a hacer un hombre ordenado, de orden, de escribir las cosas. ¿Eso te ayudó para tu carrera, Javier? Hay dos cosas que yo siempre le agradezco mucho a mi mamá. Véala ahí, guapa como siempre. Bella, ahora entiendo todo. Yo le digo a mi mamá que me criaste igual de maniático que tú. Llego y paso el dedo. Todo está bien, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Y lo otro que yo creo que le heredé de verdad a mi mamá es la forma de sonreír y de hablar con la gente como si los conociera de toda la vida y no saben ni quiénes son. O sea, ese don de ir por la calle, ir saludando a todo el mundo. O sea, buenos días, ¿qué más? ¿Cómo están? Ay, ay, mira la ropa, ay, divino eso, no sé qué. O sea, ese como, no sé cómo decirlo. Ser social, ser sociable. Un don de gente, carisma. Esa, esa vaina, yo digo ese descaro más bien. Ese desparpajo. Exacto. Que tiene mi mamá, yo creo que como que ni siquiera se lo heredé, en realidad se lo estoy aprendiendo porque cada vez que estoy con ella es una lección de humanidad, de sensibilidad, de conexión tan impresionante. Lo aplicas en el día a día, cuando llegas al canal, saludas al portero, a la genera de la ceba, ¿sí? Te vuelves ese... De eso se trata. De eso se trata un poco la humanidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que la habilidad de conectar rápido con alguien, aunque no lo hayas visto nunca, creo que eso es el mayor grado de ser humano que podemos tener. Si hay algo que resaltar desde que te conocí, Javier. ¿Dónde lo conoció usted? En Chepe Fortuna. Ah. No, yo no olvido a ese pescador, por favor. Pero mira, de verdad, y si es que puedo tocar estos temas, tienes un corazón completamente solidario y generoso. Supe yo, ahí dentro de los intríngules de tu vida, que tú también ayudas a chicos, ayudaste a un chico, le pagaste su carrera. No sé si te guste mucho hablar del tema, pero eso es algo muy bonito que tienes, tienes un corazón de verdad de cristal, porque es sensitivo, sensible y te conmueves con la vida de las personas que no tienen las oportunidades que tenemos todos. Muchas gracias. Por ahí un dicho que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Eso es verdad. Entonces, a mí me gusta recibir, el universo es espléndido conmigo. A mí, siempre lo digo, yo soy una persona a la que le ha tocado soñar más grande porque sus sueños se han hecho realidad. Y eso yo sé que no le pasa a todo el mundo. Y a mí me gusta compartir de eso, de eso que me da, de eso que me llega, de lo que me toca. Y creo que la única razón de tener es poder compartir, es poder dar. Porque si tú solo tienes para ti, pues te vas a estallar, digo, ¿qué vas a hacer con eso? La única gracia de tener es poder hacer como está ahorita famoso el dicho. No, eso hay que rotarlo, eso no puede uno quedar amarrado ni con lo material ni con lo espiritual tampoco. Hay que compartir también de nuestras historias. ¿Dónde está Lucía en este momento? En Barranquilla. Ella está radicada en Barranquilla. Sí, sí, la familia. ¿Qué estaría haciendo un sábado hasta ahora si de pronto no estuviera aquí en la entrevista? Tomando tinto. ¿Tomando tintico? Sí. Pues está tomando tintico y está aquí Lucía. En este momento, Lucía, bienvenida. ¡Mamá! Ya tomamos tinto, ya tomamos tinto, papito. ¿Ya tomaste tinto, Lucía? ¿Ya tomaste tintico? Viene mañana. Ya llevo dos. Tinto a la hermana. ¿Ya llevo dos? Sí, te lo dije. ¡Qué belleza de mamá! Mami, ¿había que quitarle el doña o no? Sí. Totalmente. Es una ofensa para mí. Es una ofensa. No, y además me identifico porque cuando ahí me dicen don Marcelo, digo no, don Marcelo no. Dígame Marcelito. No, Lucía, Lucía. Bueno, Lucía, háblate de un hombre solidario, de un hombre de familia, pero hablemos un poco, vámonos un poquito hacia atrás. Ese jovencito, ¿con qué soñaba? ¿Lo veía ya con esas intenciones artísticas o tenía de pronto otras opciones para desarrollar en la vida, Lucía? Bueno, él toda la vida soñó con ser un arquitecto y eso fue lo que él estudió. Luego se fue para México y de pronto allá en México, no sé, tuvo las ganas de hacer como unos estudios, oportunidades de hacer, de estudiar actuación y le encantó, pues modela, actúa, arquitecto. Ay, él es un niño maravilloso, él tiene todas las facetas. Tengo casi 40 años, no soy un niño. Es un niño. Es un niño. Siempre será el niño de la casa. Ustedes serán mis hijos pequeñitos toda la vida, tanto tú como tu hermana. Y ahora, la hormiguita que llevó a la familia, que tú sabes que es la única que tenemos, como dices tú, mami, es la única que tú tienes. Que yo te digo, Javi, deja la compradera. Mami, es la única que tenemos y yo tengo que estar pendiente de todo y comprarlo todo. Solo tengo una sobrina. Deja la compradera, Javi. Aquí no voy a consentir si nada más tengo una. Mi bella Lucía, ¿cómo describes a ese hijo? ¿Cómo es ahí él en el interior de la casa? Háblanos de las cualidades, pero también háblanos de esas cositas que no conocemos, porque todos tenemos luces y oscuridades. Esos secretitos. Bueno, a ver, Javi es juicioso, cocina rico, un poco maniático, un poco necio a veces, porque ¿para qué te voy a decir que no? Hombre. ¿Cierto, papi? Con esa carita. No puedo ser el muerto más aliviado. Pero de mil cosas buenas, tiene como dos detallitos nada más por ahí. Digo yo, bueno, yo como mamá no sé la gente cómo lo ve. No me vendas que no vas a ganar comisión. Un detallito, algo que de pronto saque a Javier de genio, que le dé rabia, o que de pronto saque ese carácter escondido que tiene ahí. ¿Qué lo podría detonar a Javier? Bueno, cuando él y yo estamos hablando de cualquier cosita que yo le voy a hacer, o de que no he entendido algo, ay, ya a él se le van parando los pelos. Yo le digo, ay, papi, mami está vieja, mami es de otra época. Por favor, hijo, paciencia con mamá. A mamá hay que repetiré las cosas. Pero porque ella no entiende las aplicaciones del banco, pero si fuera una aplicación de compra, mira. Ah, no. Esa es la manera a ojos cerrados. Facilita. Muy bien, esto está chévere. Bueno, Lucía, perdón, Javier, México ha sido fundamental en tu vida, ¿no? En tus inicios, en el modelaje, ahora estás radicado allá. Ha sido un país que te ha abierto las puertas y que te ha dicho, hey, creemos en tu talento, vente para acá. Es que, así como lo dices, yo nunca me he ido para México. A mí me han llevado a México siempre que he ido. La primera vez fue justamente cuando nació mi sobrina hace 16 años. O sea, fue la primera vez que llegué a México a modelar, a pasar como otra etapa, a montar en metro, a guerrearla, a competir con... Con... Brasileros, Argentinos, Venezolanos, gente con mucho talento. Eso también me hizo como... Retarse. Total. Eso también me hizo como enamorarme de un país que te abre las puertas de una manera maravillosa. Yo creo que, bueno, a mí y a los colombianos en general en México nos va increíble. Y, pues, yo nunca me he ido de acá. Yo no es que me vaya de Colombia, es que me llevan para allá. Y la verdad, por distancia, por tiempo, por los aviones, estar en México es más céntrico. Es más fácil conectar. Entonces, por eso estoy ahí, por eso sigo ahí. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Ya que te estás dedicando las enchiladas, a las quesadillas, a los taquitos. El ñame. ¿Qué extrañas? El ñame. Porque es el más difícil de conseguir. Y en lo que te ha costado tal vez adaptarte a esta cultura también, porque los mexicanos son bien diferentes a nosotros. Pues, es un país, yo creo que con los mismos rasgos de problemas sociales que tiene Colombia, porque al final es Latinoamérica. Sí. Los mismos problemas de diferencia de clases, de falta de educación, de problema de salud, digamos. Entonces, eso hace que nos parezcamos mucho. Yo, a veces estoy así como en el carro y miro por la ventana y como que veo pasar uno de estos bochitos verdes que todavía hay y digo, a verdad que yo vivo en México. O sea, como que, para mí, América, Latinoamérica es una sola cosa. Sí. En realidad, no siento tanta frontera, excepto cuando llega el picante en la comida. Ay, 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 mamá. Eso sí es otra cosa. Ahí sí, cambia la cosa. Lucía, dijiste que Javier cocina bien. ¿Cuál es ese plato estrella que siempre le pides cuando viene a Colombia y le dices, ay, Javier, hazme eso, que me encanta? Y también la pregunta al revés. El plato de Lucía que más extraña a Javier. Vamos con Lucía. Bueno, la verdad es que ya yo, pocón, pocón de cocina, él pelea conmigo, me dice, mamá, cuando éramos chiquín, tú cocinabas delicioso. Pero yo, ya yo, ya yo no quiero hacer nada, te lo digo sinceramente. Ellos peleaban conmigo. Ahora él es el que me cocina a mí. Él cocina todo rico, la verdad. Es muy sano, primero que todo, tú sabes, él cuidándose siempre la salud, le toca a su físico. Tú sabes que esa es la vida de él y tiene que ser su cuidado de día a día. Pero la verdad no, él cocina muy rico, la verdad. Todo lo que tú le pongas, él te lo hace bien rico, muy sano, vuelvo y repito. Qué rico. Tú describes a esa bella mamá como tu todo. Es tu parcera, es tu amiga, tu confidente. ¿Cuál es ese consejo que te ha dejado mamá, que tú no olvidas, que lo practicas a diario, que lo llevas en el corazón, que incluso en México lo recuerdas? Para todo el mundo en general, tu madre siempre tiene la razón. Siempre. Si ella dice, por ahí no, mi hijo, no se meta por ahí. Si yo digo es blanco, no es negro. No, es blanco. No le busque pelo negro. Pues bien. Lucía, ahí tienes a tu hijo. Quiero que le envíes un mensaje en este momento. Dile lo que te nazca del corazón, por favor. Bueno, papi, sabes que siempre ha sido mi polo a tierra. Que eres un hijo maravilloso, un hermano, un sobrino, un tío. Eres un ser humano especial, eres un ser humano que siempre te he dicho la humildad ante todo. No la puedes perder. Que todo en la vida te siga saliendo bien. Tú sabes que mi Diosito, los angelitos de la May, que siempre te los recuerdo. Que siempre estén contigo y te lleguen por el camino todo siempre del bien, derechito, derechito. Tú sabes que te amo, que te extraño, que las peleaditas no importan. Tú sabes, eso se pasa en las peleaditas de vez en cuando. De vez en cuando. Te amo, papito lindo. Te amo, mamá. Javi, ahí está tu mami. Dile algo que te nazca en este momento. Nos vemos mañana. Tú sabes lo que eres para mí. No lo quise decir, pero bueno, ya lo dijiste. ¿Viene para acá? Chao, mi vida. Claro, o sea, por eso no pensé que iba a estar aquí, porque vienen mañana. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por ser nuestra cómplice. Te mandamos un beso, tú eres hermosa. Y te despedimos con este bravísimo para Lucía. Gracias, Lucía. Y hablaba tu mamá, Javier, de tu hermana, ¿no? De Ángela. ¿Cómo es esa relación? ¿Ha sido siempre como un hermano protector, o más libre, más cómplice, más alcahueta? Yo soy el menor, pero, no sé, de alguna forma, yo soy como el papá de mi casa para muchas funciones. Claro. Con mi hermana es una vaina muy rara, porque somos el agua y el aceite. Sí. Todo lo que me gusta a mí, nada le gusta a ella. O sea, no nos encontramos ni en la música, ni nada. Pero tenemos, por ejemplo, algo que nos pone, que es las manos. O sea, los dos pintamos y ahí siempre nos encontramos. Ahí siempre hay un, ah, no, mira, ponle aquí, ponle acá. Siempre, siempre hemos conectado mucho en la pintura. Eso viene de mi mamá, de mi abuela. Todo el mundo hacía algo con las manos en la casa. Ella tampoco cocina, eso sí. Lo sacó como mi mamá. Y pues, además, ¿qué puedo decir? O sea, mi hermana es la mamá de mi sobrina. Entonces, es la que nos ha dado el regalo más grande que tiene la familia. Así que, por dicho, ahí se ganó el cielo. Sí, ahí está, tranquilo. No, pues imagínate ese combo. Y ahora, estrenando sobrina, pues mira, nosotros hemos cumplido la labor completa. La citamos y aquí está, Ángela. Aquí está Ángela. Ah, pero no vino sola, Ángela. Y combo completo. Y está con Lucía. Y la pequeña. Y la pequeña. También, ¿cómo estás, Ángela? ¿Cómo vas? Perdón. Te estamos oyendo, gracias por invitarme a esta sorpresa. Ah, que por esta sorpresa. Muy bien. Él lo decía, lo decía Javier, Ángela, diferencias todas, pero a la hora de las manos, del arte, de la pintura, ahí era como ese lugar donde se encontraban un poco con Javier. Así es. Porque total, de los gustos, de todo, siempre somos como muy opuestos. Pero tan opuestos que al mismo tiempo, todos lo hacemos dibujos. O sea, terminamos haciendo todo al mismo tiempo. Y en la función de la sobreprotección, yo siento que soy como la mamá gallina. Por supuesto, soy la mayor y nos llevamos bastante. Entonces, pues, siempre me he sentido que no. No tanto, no tanto, no tanto. La pequeña Lucía, hola, bienvenida. Qué linda eres, tienes una cara preciosa. Bueno, Lucía, háblanos de cómo es Javier como tío. Tengo entendido que es súper consentidor, pero también que siempre está ahí dando consejos y recomendaciones. Háblanos más de esa faceta de Javier como tío. Intenciando, intenciando. ¿Sí es intenso? ¿Mucho? Hay que decir que sí. Él es mi papá para mí. Y siempre ha estado ahí en todas las facetas de mi vida, en cada paso que doy, o sea, en todo. Y siempre ha sido el mejor apoyo. El mejor apoyo. Y siempre está ahí para dar los mejores consejos o como las mejores situaciones, en las mejores situaciones y en las peores también. O sea, en verdad que es el mejor tío del mundo. Ay, tan bella. Tiene consejos, pero ¿cómo te va también con los regalitos? Porque me han dicho que es regalón, ¿eh? Sí, es generoso. Y cuando van al centro comercial, el hombre saca esos pesos mexicanos que valen bastante, ¿eh? Sí, Lucía, buenos regalitos daba el tío. Sí. Yo creo que a Lucía le fue bien en esta Navidad, porque como Javier no venía hace rato, y llevó justamente en diciembre, pues me imagino que estuvo nutrido ese arbolito. Venía acumulado, venía acumulado. Venía acumulado, muy bien, Javier. Entonces, ¿cómo ves a Lucía? ¿Cómo ves a esta generación, a estos jóvenes que son independientes, que saben todo? Yo sigo preguntando en qué momento, en qué momento pasó todo esto. A mí me encanta verte crecer, Lulú. Me encanta ver la persona en la que te estás convirtiendo, los valores que importan en tu cabeza, lo que llama tu atención y lo que no, lo que te parece importante y lo que no. Esa sensibilidad que yo creo que he colaborado un poquito a construir. Me parece que, mejor dicho, yo me puedo morir tranquilo. Ay, está bello. Pues yo creo que Ángela, Lucía y Javier están preparados para esta dinámica que se llama ¿Quién es el más? Completamente sincera, Ángela, por favor, atención. Se señalan, levantan la manito, si consideran que son ustedes. Si es Javier, señalan adelante. Atención. Si son ustedes, levantan hacia arriba. Y se señalan. Muy bien, atención. ¿Quién de los tres, mano en el corazón, cocina mejor? Bien. ¿Cuál es tu plato estrella, Javier? ¿Cómo qué plato las dejas? Solo con la humildad que te caracteriza. Normal. ¿Cómo qué plato las dejas locas? A ver, cuéntanos, el plato estrella. A ver, tengo varios, me encanta, lo que más me gusta a mí es lo que mejor sé hacer, porque para no extrañarlo, cada vez que tengo antojo, voy y lo hago. Entonces me sale muy bien la comida costeña, pues el arroz con coco, me sale muy bien lo árabe, el arroz de almendra, el de lenteja, el kit de asado me queda buenísimo. Todo eso gracias a las instrucciones de, además, mi tía María Emilia, que me las manda por nota de voz, entonces yo la puedo repetir todas las veces que necesito, para saber qué es lo que hay que echar, porque tampoco es que yo sea un genio. Digo, he aprendido y lo he heredado también un poco, porque creo que vengo de una familia con un paladar bastante exquisito. Estás listo para Masterchef. Uy, cuidado. Lulú, el plato que te hace tu tío que más te gusta, ¿cuál sería? ¿Uno o no más? No sé, como el kibbe, sí. El kibbe asado, dijo Javier. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más desordenado o desordenada? ¡Ay, Lulú! ¡Lulú! No se lo esperaba. Lulú, en el corazón. Adolescente. Lulú, ¿te da miedito cuando entra el tío a la habitación? Pero ajá. Pero ajá. Hay que hablar con la abuela Lucía, porque ella es ordenadita. A la abuela Lucía todos le parecemos desordenados. Eso sí. Ese ya es el extremo. Muy bien, atención. ¿Quién de los tres es el más madrugador? Ángela. ¿A qué hora se levanta, Ángela? ¿Un día normal? Cuatro y media, cinco. ¡Guau! Pero si no me pudieran levantar más compras. Sí. La verdad que soy de poco dormir. Y la última, y la última la tengo. ¿Quién es el preferido de mamá de la señora Lucía? ¡Ay! ¡Ay, vino! Yo pensé que iba a ser Lulú. El consentido. Niño de la casa consentido. Muy bien, Ángela, por favor, tú primero un mensaje para Javier. Lo tienes aquí, frente a frente. ¿Qué es lo que tenés que decirle en este momento, por favor? No, pues, Javi sabe que, como le digo yo, el neni. Todos, aquí todos, la verdad que somos una familia súper unida. Este núcleo peculiar, porque pues no es un núcleo normal, es un núcleo peculiar. La verdad que en medio de todas las diferencias nos las llevamos súper bien. Por supuesto, repeleas, recariño, reamor, reabicidida, rebajada. Hay de todo. Pero la verdad que siempre contamos el uno con el otro para todo. Y esa humildad que lo caracteriza, la verdad que la compartimos. Por eso nos la llevamos entre todos también. Y él sabe que pues sigo siendo la alcahueta todo lo que necesite cuando me voy a correr, a sufrir, a lo que todo me toca hacer. Aquí estoy para lo que necesite y pues sabe que aquí está su casa. ¡Está bella! Lulú, mensaje para el tío. La sobrina orgullosa. Que lo amo, que lo amo con todo mi corazón, que es el mejor tío, el mejor papá, el mejor todo. Él siempre va a ser mi compañero, mi confidente para todos. Nos las entendemos muy bien. Y simplemente eso, que hace poquito lo vi y ya lo quiero volver a ver. ¡Está bella! ¡Javi, ahí está tu mujer! Diles algo a esas mujeres. A mis mujeres, lo de siempre. Somos uno solo. Las amo con todo mi corazón. ¡También! ¡Bravísimo para Ángela y para Lulú! Gracias a ustedes, hermosas mujeres, por ser nuestras cómplices de esta mañana. ¡Qué bellas son! Bueno, ha llegado también una parte muy importante, porque nos enteramos que tienes unas facultades impresionantes con la memoria, Javier. Como buen actor, te aprendes los libretos del timbo al tambo. Digamos que esa exigencia varía, sobre todo cuando haces teatro, hay que ser muy, muy, muy preciso, comas, puntos, todo al pie, porque eso implica el tiempo y eso, digamos, afecta el rodar de toda la obra. Cuando hacemos series o cuando hacemos tele, hay un poco más de libertad de improvisar, pero pues siempre hay que estar al pie de la situación. ¿Habilidad que has tenido toda la vida o la desarrollaste con tu profesión? No, ese musculito siempre ha estado activo en Javier, sí, en el colegio. Vamos a hacer una prueba, Marcia. Como decía un actor venezolano, se me olvida en este momento, a letra aprendida no hay mal comediante, decía él. El texto por delante siempre, y te vamos a someter a algo que vimos por ahí en redes sociales, porque nos contaron y vimos también que te sabes los símbolos químicos de la tabla periódica casi a la perfección. ¡Ay, Dios mío! ¿Es eso cierto? O sea, eso fue un juego, yo tenía 20 años sin decir la tabla periódica, y me voy a hacer un examen, esto no es justo. Es un examen, es un examen. Te mostramos el símbolo y nos dices a qué elemento pertenece. Vamos a ver, tranquilo, por un premio jugoso. ¡Atención! Hierro. Bien, estamos bien. Estamos bien. Calcio. ¿Y por qué me miraste cuando dijiste calcio? No, 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 nada. La soforosis ha llegado. Sí, le falta, le falta calcio. Calcio es el que te falta. Muy bien. Hidrógeno. Excelente. Es correcto. Primer elemento de la tabla. Atención. Oro. Vamos, que vamos. Ese no lo tenía, ¿eh? Yo pensé que era lobo. ¡Au! Plomo. Plomo. ¡Sí, señor! ¡Plomo! Atención. Cobre. ¡Correcto! Plata ¿Plata? No, 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 coronó, coronó Rápido las últimas Sodio ¿Sodio? Sí, es correcto Uy Sí, sí, puede No puede ser Estuvo retrógrado en estos días ¡Ah, Mercurio! ¡Ah, Mercurio! ¡Mirá, Mercurio! Esta está brava, esta lo hace yo Si me la pudiera soplar No, le hace falta a los deportistas No, el banano tiene mucho ¡Ah, potasio! ¡Casi, casi, casi! Tu profesora de Química debe estar orgulloso Orgulloso debe estar Como orgulloso está el elenco de enfermeras Porque es una serie que llama la atención Que se renueve Y un digno representante de ese elenco Está aquí Para saludarte, mira ¡Javi! ¡Javi es Mati! ¡Ay, no! Estamos aquí para mandarte un saludito Un abrazo apretadito con cariño Te amamos Con todo nuestro corazón A nuestro radiador humano Nos haces falta desde el lugar de los hechos Estamos sormitiendo en este momento Para declararte nuestro amor públicamente Qué fortuna habernos encontrado nuevamente En este proyecto Qué fortuna disfrutar de tu compañía Y disfrutar de tu talento Y de ti De ti Eres un ser humano bello Javi, gracias por regalarnos ese corazón Tan generoso y bondado Gracias por ese cariño De amor De cuidado De padre De amigo De buena onda Y por esos ojos Y por esos ojos Esas cejas Es que tanta belleza es posible En nombre de todas las mujeres Muchas gracias Te amamos Muy bien Eso dice Strix Esos gemelos Esos glúteos Yo les pagué Yo les pagué Yo les estoy en una comisión ahí Todo el mundo Javier Llega hasta este combo maravilloso Enfermera se renueva Ahí está Muy bien Qué tal el privilegio que tengo yo De compañeros De estar rodeado por ese equipo Tan, tan, tan generoso Talentoso Guapísimos todos Yo la verdad Tenía una deuda con Magida O sea, era así de Compartimos toda una temporada En Cinceno Y solo tuvimos dos escenas juntos O sea, no nos cruzábamos En las líneas Y era de eso de No, no, no Tú y yo Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Y creo que De las mejores noticias Que me dieron a mí Al contarme De qué se trataba Enfermeras Era la participación De Maggi Siendo Borracho Ahí mueren sus papás Y Juan Pablo Por las lesiones Tiene que abandonar el fútbol Y ahí empieza como Como lo que vemos De Juan Pablo En enfermera Entonces ya es alguien Que trae una carga Que ya esto ya le pesa Es Un tipo que encontró La vocación de la enfermería Sin Sin mucha idea De que iba a ser enfermero Por cuidar a su hermano Por atenderlo Por estar pendiente De sus rehabilitaciones Que empieza todo este proceso De De la enfermería Y es un man apasionado Es un tipo que Como deportista De alto rendimiento Ha sido muy disciplinado Entonces Entrar como a este Universo de la enfermería No le cuesta Y la verdad Llegar al Hospital Santa Rosa Pues es todo un acontecimiento Porque Se encuentra con un grupo Maravilloso De gente Con un equipo De todos los colores Tamaños y sabores Y Se amaña Se va amañando De a poquito La historia está muy buena De verdad Le han dado un nuevo aire A la serie Y estamos felices De verte Javier De verdad Que nos hacías falta En la pantalla En la televisión colombiana Sobre todo Para darle caldito de ojo A una Caldito de ojo Y de talento Y de talento Sí, qué fortuna ¿Hasta cuándo vas a estar En Colombia? ¿Hasta cuándo te quedas? Pues el plan es terminar La temporada completa De enfermeras Estamos hablando De 90, 100 capítulos Más o menos Eso implica Que voy a estar en Colombia Pues unos 3, 4 meses más Creo Por ahí vuelvo Y los visito seguramente Y luego pues Para la casa A México Ya hay un par de cosas Que tengo conversadas Vamos a ver Que se da primero En estos tiempos No hay que adelantarse Hay que vivir el hoy El presente Y estar felices Y bien Extrañaba un poquito Ya finalizando Javier Este método colombiano Que es un poquito Más natural Como más cálido Más, no sé Yo siento que Hay una diferencia En el hacer En el quehacer escénico Aquí en Colombia Respecto a México Y a otros países Yo creo que cada país Tiene su propia esencia Su propia ventaja Su propia magia Y sí Me faltaba una dosis De colombianidad De ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? Que todo el mundo Me entienda lo que digo Es una Poder ser tú ahí Hablando Pues, o sea Digamos que yo No sé si tengo Muchas personalidades O ninguna Yo soy muy cambiante Y me fusiono Con lo que encuentro En México Pues si yo llevo a un set Ya estoy hablando mexicano Para entrar en situación A la escena Y aquí Pues poder estar más relajado Siempre es mucho más divertido Y tengo que decir Que además Todo mi equipo En enfermeras Todo el piso Técnica Maquillaje, vestuario Luces, cámaras Mis dos directores ¡Qué placer tenerlos! Ay Javier El placer es nuestro Tenerte acá En la familia Bravísimo Hoy que estábamos hablando De Bravísimo De moda Tenías que estar Porque eres un hombre Que nunca pasa de moda Y que además le encanta la moda Y que siempre está A la moda Sí, miren lo de punta Muchas gracias Se hace lo que se puede